Hola muy buenas a todos gente y hoy os voy a explicar por qué ya no subo tantos vídeos a mi canal principal, a mi canal secundario y bueno mi canal terciario ya lo dejé, no creo que suba más vídeos a lo mejor alguna vez. Pero mi canal primario y mi canal secundario, ¿por qué he dejado de subir vídeos? Hay varias razones, la primera es porque he bajado de suscriptores, no subía, me he desanimado, la segunda de ellas es porque me he puesto a ver series y no tengo tanto tiempo y la tercera de ellas es lo que vais a ver, sí, los sorteos gente, me han cabreado muchos sorteos porque yo hago sorteos mucho tiempo y gente, ¿qué ha pasado? Pues que no son bastantemente apoyados, he tenido muchos disgustos porque he bajado de suscriptores incluso haciendo sorteos. Los sorteos que ya he hecho, los de Renímico los voy a dar gente, tranquilos, perdón por tardar, pero se los voy a dar 100% os lo doy, así es que tenedme paciencia, ¿vale gente? Y es que también ya no me lo pasaba igual de bien grabando y subiendo vídeos, era como muy monótono, ya no hablaba tanto, entonces voy a hacer un cambio gente, voy a, vamos a borrar, no voy a borrar los vídeos, se van a quedar ahí, pero vamos a borrar todo lo que hemos estado haciendo antes para subir nuevos juegos, voy a seguir haciendo sorteos, claro está, si veo que el canal es apoyado, yo el canal no lo he hecho para subir de suscriptores, aunque es verdad que si me estresa un poco bajar de suscriptores o note el subimiento requerido que pienso yo, porque hemos estado, gente, un mes con los mismos suscriptores y yo me he cabreado y dejé de subir vídeos, gente, bueno, esto ya lo debéis saber, pero tranquilos gente que voy a seguir con sorteos, voy a subir también algún vídeo de juegos de antes, por ejemplo Pokémon Knight, no lo voy a dejar, también subir algún que otro vídeo de Rocket League y bueno, ya de Roblox, si queréis que suba algún vídeo, decidme en los comentarios, pero traigo nuevas novedades, sí, este juego que estoy viendo aquí, que está explotando por Bengrounds, lo juegan youtubers muy reconocidos, como puede ser la pecera tonta, también he visto al Pew jugando, y es que es un juegazo, voy a subir, me voy a dedicar de lleno a este juego, porque quiero ser top mundial y me voy a dedicar a subir de lleno a este juego, yo espero que lo apoyéis, y también tengo otra de las grandes, de las grandes novedades del canal, y es que sí, voy a subir una serie cuando salga Pokémon Escarlata y Púrpura, mucha gente está buscando este juego, y yo estoy deseando de que llegue, porque voy a hacer, dentro de poco estar muy atentos, lo subiré mañana, un vídeo de Sinis, de este juego, y es que estoy muy ilusionado de cuando va a llegar, bueno gente, espero que lo disfruten mucho, y conmigo, que voy a hacer directos y todo de este juego, yo me he comprado el Escarlata, para los que no lo sepáis, así es que genial, y bueno gente, espero que recibáis bien el canal, que no me critiquéis, que no me digáis, es un subnormal, por tal y por cual, gente, yo escucharme, yo aprecio mucho la comunidad que tengo, sé que alguno me ha venido tóxico y todo eso, pero ya sabéis que, bueno, no somos una comedia muy grande, tengo 200 y pico suscriptores, espero que lo apreciéis gente, y espero subir ya más de seguidores, recordad, si queréis sorteos, vamos a forzarnos un poquillo, a ver si llegamos pronto a los 250, venga, adiós, espero que el canal siga avanzando.